Yo acá soy el único lugar donde sí cuento los chistes y me cae apanado, porque acá si no mi cheque no va a salir. Muy bien, ven papi, ven para que todos... Ahí está, ahí va mi chiste. ¿Ustedes saben cuál es el animal que nunca tiene hambre? Si dicen cuál sería mejor. Todos juntos para la toma, ya. ¿Ustedes saben cuál es el animal que nunca tiene hambre? La llena, pues como siempre para llena.